Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer una clase con una pelotita de tenis, como hacemos siempre, con la colchoneta. Tengan un almohadón preparado y también tengan un rollo de toalla, un toallón grande que sea gordito, ¿sí? Y blandito también, para poder trabajar toda la zona de homóplatos y toda la zona de las dorsales. Bueno, vamos a empezar. Vamos a dejar acá los elementos y vamos a empezar por las manos. Vamos a activar un poquito acá las manos. Vamos a presionar bien las palmas, las vamos a frotar. Eso, muy bien. Y vamos a empezar a trabajar el dedo pulgar, ¿sí? Como que yo quiero que lo presionen y lo presionen. Eso, es como que lo vamos girando, vamos haciendo la presión sin lastimarse, ¿sí? Sin presionar, ni que sea demasiado, ni que sea muy poquito. A ver, presiono, presiono. El dedo pulgar tiene que ver con el meridiano del pulmón, ¿sí? Así que lo vamos a presionar bien. En este momento estamos con una situación así de temperatura extraña, ¿sí? Hace calor, hay viento. Eso, y la gente que tiene alergia está como mucho más sensible, ¿sí? A este clima. La gente alérgica tiene mucha más sensibilidad a este clima de ahora. Entonces, presionando y presionando y voy a masajear los pulgares entre sí. Van a ver que le van a quedar los pulgares así como, como un poquito calentitos. Eso, muy agradable, muy agradable. Y después vamos a masajear las muñecas, ¿sí? Una mano y la otra, una mano y la otra, también. Movimiento hacia afuera, a ver. Perfecto. Y después es movimiento al revés, todo hacia adentro. Genial. Genial, genial. Bárbaro. Perfecto. Masajeamos muñecas. Y flojo, ¿vieron? Vieron que los brazos como que suben y bajan? Flojos los brazos, que no estén densos, ¿sí? Sino que vamos, vamos masajeando. Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso. Y nos vamos a ir a hacernos un masajito. Acá en el brazo subimos y bajamos. A ver. Suban y bajen. Sí, porque si no las muñecas solas es como que queda con sabor a poco, ¿no? Las muñecas solas. Y del otro lado, ustedes se van a sacar el reloj. A ver. Eso. Subo por afuera, bajo por adentro, vuelvo a subir, vuelvo a bajar. Muy bien. Y nos vamos a hacer unos masajes más fuertes sobre toda la línea del pulgar, ¿sí? Le voy a acercar un poquito más toda la línea del pulgar. Presiono acá. A ver. Eso. Bien los antebrazos, todo el antebrazo. Y como lo agarramos fuerte, como si le estuviéramos sacando el relleno. Vamos hasta la mano y sacamos. Vamos de nuevo. A ver. Todo hasta la mano y saco. Muy bien. Todo hasta la mano y saco. Perfecto. Ahí está. Todo, todo y saco. Muy bien. Fíjense la diferencia entre una mano y la otra, entre un brazo y el otro. Vamos a este otro antebrazo. Toda la línea del pulgar. Presiono, froto, caliento. Toda esta zona. Eso. Para ayudar al pulmón, ¿sí? Una vez que lo ayudamos, vamos a hacer. Presionando todo el antebrazo y vamos a ubicar. Manito apretada y vamos como tratando de sacar. Esta mano sostiene y esta otra mano va intentando soltarse. Vamos. Todo. Todo aquí y suelto. Todo aquí y suelto. Muy bien. Ya nos quedaron los dos brazos muy, pero muy lindos. Sentimos acá, sacudimos un poquito. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer un picoteo debajo de la clavícula. A ver. Acá tengo la clavícula. Todo este huesito que va desde el esternón hasta el hombro. Ahí. Por debajo, piquito de garza, voy a picotear. A ver, pongo todos los dedos juntos, ¿sí? Y picoteamos un poquito acá para dar la energía también al meridiano del pulmón. Eso. Unos toquecitos. Ahí está. Me voy a ir hacia el centro. Voy a hacer una percusión aquí. No sobre el esternón, sino a los costados. Unos centímetros. Unos cuatro centímetros. Un poquito menos. Tres. Tres centímetros al costado del esternón. Subo y bajo, subo y bajo. Eso. Sentimos bien, 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 bien. Hay unos puntitos acá que son muy sensibles y suelen molestar, así que hacemos el picoteo un poquito más suave. A ver. Ahí está. Muy bien. Y paro. Y hago un círculo, sentido horario, palma derecha. Mira, la otra palma encima. Voy presionando. Presiono. Presiono, presiono. Genial. Eso. Y vamos a ir despacito bajando, así como están las palmas. Todo por la pancita hasta abajo. Vuelvo a subir y presiono. Vuelvo a subir y presiono. A ver. Eso. Toda la energía que baje. Muy bien. Eso. Muy bien. Abajo. Hago uno más. Eso. Y el último. Muy bien. Y paro. Paramos acá. Vamos a masajear. Las costillas presionando un poquito. Con los pulgares de costado voy presionando. De adentro hacia afuera. Y presiono. Y presiono. A ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Todo para el hígado, para la vesícula biliar. Maravilloso. Y me voy arriba del hombro. Voy a cruzar por el pecho. Voy a estar a la cresta ilíaca en la cadera. Saco. Desde atrás, ¿eh? Desde acá atrás. Voy presionando, presionando. Y suelto. A ver. Todo afuera. Todo afuera. Eso. Sacudo. Muy bien. Muy bien. Sacudiendo. Ahí está. Hacemos uno más. Y hacemos otro más. Muy bien. Y vamos a juntar los codos. Vamos a redondear la espalda. Inhalando abro. Abro el pecho. Abro el corazón. Y exhalando. Y exhalando redondeo. Vuelvo a inspirar. Abro el pecho. Hermoso. Y vuelvo a exhalar. Y otra vez. Abriendo. 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 Exhalo. Muy bien. Uno más. Abro el pecho. El corazón. Semiflexiono. Rodillas aquí. Redondeo espalda. Perfecto. Y vuelvo. Y dejo las manos y los brazos relajados, ¿sí? Hagan un poquito de movimiento de muñecas. Todo hacia atrás. A ver. Voy bajando. Voy bajando. Voy bajando. Voy bajando. Y voy subiendo. A ver. Girando. 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 Me voy un poquito más arriba acá para que... Con las piernas para que vean. Vuelvo. Giro. 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 Perfecto. Dejo los brazos relajados. Vamos a dejar las rodillas semiflexionadas. A ver. Rodillas semiflexionadas. Pies ancho de cadera. Abro bracitos. Voy a llevar la palma al encuentro de la otra. Y voy a mirar al lado opuesto. Y las rodillas tienen que estar flexionadas para no tensar la cintura. Inhalando. Abro. Exhalando. Miro al lado opuesto. Eso. Exhalo. Miro al lado opuesto. Muy bien. Y exhalo. Inhalando. Y exhalando. Inhalando. Inspiro. Y exhalo. Y vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Y hago uno más. Inhalo. Y exhalo aquí. Y el último. Inhalando. Y exhalando. Y el último de este otro lado. Y exhalo. Muy bien. Un poquito de círculo hacia atrás. A ver el círculo. Un hombro. Toda la vueltita. Un hombro. Y el otro. Y voy moviendo la cadera. A ver esa cadera. Voy moviendo toda la cadera. Eso. Hombros. Girando. A ver. Girando todo hacia atrás. Un brazo y el otro. Ahí está. Uno y el otro. Y voy subiendo hasta la oreja. Bien. Llevo los hombros acá arriba. Los dejo acá. Bien pegaditos al cuello. ¿Sí? Y a las orejas. Ahí. Y dejo caer la cabeza a un lado. Al otro. Que no se mueva el tronco. Ahí. Muy bien. Hago uno más. Y hago otro más. Perfecto. Y dejo caer hacia adelante. Todo adelante. A ver. Eso. Muy bien. Y paro. Y me pongo las manitos acá en el pecho. Y con las manitos acá en el pecho, miren el movimiento de la cabeza. Las rodillas semiflexionadas. Voy con el mentón hacia adelante. Hacia atrás. Mentón. Eso. Mentón. Muy bien. Lejos el mentón. Y me sostengo el pecho. ¿Sí? Lejos para estirar. Mentón al pecho. No llevo la cabeza para atrás. Es muy poquito lo que va para atrás. A ver. Perfecto. Y ahora lo hago al revés. Mentón. Se va la cabeza. Mentón. Y voy a sentir un calorcito en todo el cuello. ¿Sí? Todo el cuello. A ver. Mentón lejos y cerca. Todo el movimiento. Como si fuera la cabeza de una tortura. Todo aquí. A ver. Que lo hago un poquito más. Ahí está. Todo aquí. Muy bien. Y le vamos a ir. Le vamos a ir agregando un poquito el cuerpo. ¿Sí? A este movimiento de ir. Y entonces vamos a empezar. Desde abajo hacia arriba. Vuelvo acá. Y me vuelvo a hacer todo el movimiento. Tratando de sentir toda la columna. Toda la espalda. Agarrando como dos remos. Llevo la panza, el pecho, los hombros, la cabeza. Vuelvo. A ver. Todo el movimiento. Eso. Y ya tienen que sentir la columna y la espalda con un calorcito. A ver. Un calorcito que va subiendo. A ver cómo sube. Ahí está. Hacemos uno más. Eso. Y paro. Y paro. Y voy a venir. Por atrás, por la espalda. Subiendo. Como si parando homópletos. Levantando los codos. Hasta acá. Inspiro. Y me doy vuelta. Y exhalando abajo. Y tengo que mirar arriba de un hombro. Inhalando. Miro al hombro izquierdo. Exhalando abajo. Inhalando. Miro al hombro derecho. Y exhalo y bajo. Y vuelvo a inspirar. Y vuelvo a exhalar. Y una más. A ver. Inspiro. Y exhalo. Y vamos a trabajar un poquito ahora con la respiración. Vamos a poner las manos una arriba de la otra. Y los pulgares se van a separar de las manos. Y van a mirar hacia atrás. Con las palmas abiertas. Y cuando vuelvo. Voy a volver con las palmas hacia abajo. Palmas hacia arriba. Y palmas hacia abajo. Y cuando llego acá al medio. Voy a dibujar con una esfera enorme. Y volvemos a la postura inicial. Entonces. Al inhalar. Vamos contando cuánto tiempo tardamos inhalando hasta acá. Y por ejemplo. Si son cuatro tiempos. Vuelvo y voy a exhalar todo el aire en ocho tiempos. ¿Sí? En el doble. Entonces. Cada uno va contando. Eso. Y exhala. Pon la boca. Inhalando. Abro el pecho. Retengan el aire. Soplen. Las rodillas siempre semiflexionadas. Inspiro. Soplo. Inhalo. Muy bien. Soplo. Inspiro de nuevo. Abro el pecho. Siento las palmas. Los dedos que están hacia atrás. Y soplo. Muy bien. Soltamos los bracitos. Vamos a dejar. Las piernas separadas. Un poquito los pies ligeramente hacia afuera. Para que cuando me agacho. Las rodillas. Queden. En dirección al dedo gordo del pie. ¿Sí? Entonces. Voy a flexionar las piernas. Y voy a ir. Como agarrando una soga. Y subo. Pero quiero que agarren la soga. Y giren el hombro. Giro el hombro. No es solamente acá. Es giro. 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 Involucro a todo el cuerpo. Una pierna se flexiona. Se flexiona la otra. A ver. Vamos alternando el peso. A una pierna. Y a la otra. Hombro. 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 Y hombro. Hombro. Muy bien. A ver. Y voy subiendo. Y voy subiendo. Y ahora lo hago desde acá. Como tirando de una soga. Hombro. Hombro. A ver. Atrás. Atrás. Gira el hombro atrás. Y ahora lo voy a sentir en los brazos solamente. No lleven el hombro atrás. Tiro. Tiro. Agarro. Con fuerza. Abro la mano. Cierro el puño. Cierro. Soga. Soga. Todo acá tirando. Y paro. Ponemos las manitos en la cintura. Ponemos los pies anchos de cadera. Semi flexionamos rodillas. Y hacemos toda la vueltita. A ver. Toda la vueltita acá. Soltando esa cintura. Bien. Toda la vueltita acá. Ahí está. Perfecto. Toda la vueltita al revés. A ver. Eso. Cintura. Cintura. Toda la cadera. Muy bien. Ahí estamos. Toda la vueltita al revés. Perfecto. Golpeamos un poquito la cadera donde caen los brazos extendidos. Flojos. Muy bien. Y como no trabajamos acá los costados. Vamos a trabajar ahora. Voy a bajar con un puño presionando todo el lateral de la pierna. Subiendo con el otro presionando todo el lateral del tronco. Y bajo. 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 Presiono todo al otro lado. Y vuelvo a subir. Eso. Y vengo. Y vuelvo a bajar. Bajo. 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 Muy bien. Y volvemos subiendo, subiendo todo el lateral. Por acá pasa el meridiano de vesícula biliar. Volvemos despacito, despacito. Eso. Y hagan uno más. Ahí está. Y yo sé que acá los costaditos en la parte de las costillas molesta. Pero bueno, presionamos suave. Suave, suave, suave. Ahí está. Y paro. Y vamos a dejar las piernas. Más sentándonos al caballo. Miren, vamos a poner un caballo gordo. Separamos las piernas lo que se pueda. Los pies ligeramente hacia afuera, ¿sí? Porque vamos a hacer la del caballo que se escapa. Entonces, empujamos acá con las manitos hacia adelante. Levantamos talón, si se puede, que tiemblen las piernas. Agarro las riendas del caballo. Contraigo suelo pélvico. Y presiono aquí a los costaditos del tronco. Entonces, me estiro, me estiro acá. Levanto talón. Y vengo acá. Contraigo. Eso. Y exhalo. Exhalo todo el aire. Entonces, inspiro. Agarro las riendas del caballo. Contraigo suelo pélvico. Presiono aquí a los costaditos. Y exhalo. Levanto talón y me quedo acá un poquitito. Si no se puede levantar talón, no hace falta levantar, ¿sí? Nos quedamos en la postura sin levantar. Inspiro, contraigo suelo pélvico. Exhalo. Miren, acá tengo los talones apoyados. Me quedo, bajo más con la cola cuando apoyo talón. Inhalando, vuelvo a subir, contraigo. Y exhalando, vuelvo a estirar. Levanto talón ahora. Siento piernas, los dedos de los pies. Y volvemos despacito. Muy bien. Este dio calor, ¿no? Este dio calor. Ya lo sé. Ya tengo ganas de sacarme el bus o todo. Bárbaro. Entonces, una vez que hicimos este del caballo, vamos a ir con un brazo atrás y con el otro. Involucrando todo el cuerpo, separando los pies un poquito más que el ancho de la cadera. Ahí. Perfecto. Ahí. Eso como si me estuviera peinando. Peinando, no. Peinando, no. Como si estuviera peinándome. Paso la mano atrás. Paso. Eso. Muy bien. Hago un movimiento más. Perfecto. Me voy a las rodillas y a los tobillos. Y hacemos unos círculos con las rodillas. A ver estas rodillas cómo están hoy. A ver, a ver. Todo en un sentido. Y todo en el otro sentido. Eso. Genial. Genial, genial. Genial. Las rodillas hermosas. Muy bien. Y paro y vamos a venir acá y vamos a trabajar los pies con nuestra pelotita como hacemos siempre en todas las clases. A ver. Trabajamos los pies. Todo el talón. A ver el talón. Todo, todo el talón. Todo el arco. A ver. Eso. Debajo de los deditos. A ver los deditos. Todo el borde externo también. Eso. Y quiero que agarren, miren, la pelota. La ponen debajo de la almohadilla. Y con los dedos del pie tratamos de abrazar. Abrazamos así. Rodeamos la pelota. Y levanten los dedos. Y levanten los dedos. Otra vez. Rodeo. Y levanto. Rodeo. Y levanto. Y presiono un poquito más abajo de la almohadilla del pie. Está el puntito del riñón ahí maravilloso. Lo presiono. Bárbaro. Ahora vamos al otro pie. Lo masajeamos muy bien. A ver. Arco. Debajo de los dedos. A ver qué lindo. Todo el borde externo. El talón. Eso. Justamente aquí de costadito. A ver. El costadito del arco. Que le va a dar energía a los riñones. Genial. Muy bien. Una vez que hicimos este. Voy a parar. Y voy a poner la pelota debajo de la almohadilla. Y vamos a. Otra vez. A levantar los dedos. A agarrar la pelota. Volvemos a abrir. Vuelvo a cerrar. Siempre hay un pie. Como que responde más fácil. ¿Vieron? Así que ustedes a ver cuál es el pie que les responde más fácil. A levantar los dedos. Y abrazo. Rodeo la pelota. Muy bien. Todos los dedos hermosos. Bajo un poquito. Apenitas. Por debajo de la almohadilla. Es un punto que se llama punto sensible. También corresponde al primer punto del meridiano de riñón. Eso. Presionamos ahí hermoso. Ahí está. Y por este punto sube toda la energía a todo el cuerpo. ¿Sí? Paramos acá. Un poquito del talón. Otro poquito del otro lado. A ver. Eso. Bueno. Una vez que hicimos ya los piecitos todos, nos vamos al suelo ahora. Venga. Voy a bajar un poquito la cámara acá. Ahí está. Muy bien. Y nos vamos al piso. Nos vamos a sentar. Ahí está. Nos dejamos todo acá. Pelotita. El arroyo de toalla. Vamos a atornillar los pies. Vamos a sujetar bien el tobillo. Le vamos a dar toda una vueltita. En un sentido. Y en el otro sentido. Eso. Vamos a atornillar los pies. Maravilloso. Acunamos. Acunamos. A ver. Todo aquí acunando hermoso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Acunamos. Eso. Agarramos el dedo gordo o agarramos detrás de la rodilla. Estiramos un poquito la pierna. La volvemos a traer. Vuelvo a estirar. Vuelvo a flexionar. A ver. Talón. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Dejamos esta pierna, pero antes de dejarla, le vamos a hacer este masaje de adentro y de afuera. A ver. Presionen bien. Presiono. Masajeo todo. Genial. Ahí. Perfecto. Unos masajes en las rodillas también. A todas las articulaciones les gustan los masajes. A todas. Miren la diferencia entre esta pierna y esta. Vamos a trabajar este tobillo. Le vamos a dar unas vueltas. A ver. Toda la vueltita acá. Eso. Y toda la vueltita al revés. A ver. Al revés. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Genial. Y vamos a ir acurando. A ver cómo acuran. Todo para trabajar aquí el nerviosiático, la cadera. A ver. Eso. Una vez que acunamos, estiramos la pierna. Podemos estirar desde el dedo. Me estiro. Pero no hay que tensar aquí el hombro. Si voy a hacer esto, no. Estiro. Estiro. Vuelvo a traer la pierna. Me vuelvo a estirar. A ver. Muy bien. Otra vez. Ahí está. Estiro. Bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí. Bárbaro. Masajito acá adentro y afuera. Presionando sobre la tía, sobre el peloné. Vamos. Vamos y venimos para activar acá todos los puntitos que tenemos por aquí que pasan de los meridianos. Por acá afuera, meridiano de vesícula biliar. Por acá atrás, de vejiga. ¿Sí? Por acá adentro, de riñón, de hígado, de vaso, de páncreas. Todo aquí. Y por aquí, el estómago también. Presionamos bien todo. Y la rodilla, unos masajitos circulares también para tener bien las rodillas. Genial. Ahí está. Muy bien. Nos vamos a acostar. Nos vamos a acostar. No, no nos vamos a acostar. Un momento. Me olvidaba de un ejercicio. Nos vamos a sentar con las piernas bien separadas. Que esto lo hacemos todas las clases para ir estirando piernas. ¿Sí? Un poquito. Toda la zona interna también. Y me voy a ir lateral. Lateral y me dejo caer. A ver, cállense. Me estiro, me estiro. Me voy al otro lado. Ahí está. Muy bien. Y volvemos. Todo al lado opuesto. No levanten la cola, ¿sí? Y vuelvo. Me caigo todo de este lado. Ahí está. Y si puedo, me voy hacia una pierna. Y dejo que caiga el tronco. Dejar caer. Eso es no forzar, ¿sí? Hasta donde uno puede, se deja caer. Siente que le tira toda la pierna acá. Puedo hacer como un masaje. Y me quedo. Y si llevo a agarrarme de pie, tiro de los dedos, los llevo hacia adentro. Estiro los dedos acá. Todo lo que puedo. Aflojo brazos. Que no se me caiga el otro pie. Y vamos para el otro lado. Y me estiro al otro lado. Hago un masaje. A ver. Vamos y venimos. Me estiro. Llego al pie. Agarro acá los deditos. Los tiro todos aquí para adentro. Muy bien. Y volvemos. Perfecto. Masajito acá adentro. Me agarro de los dos pies o me agarro de los tobillos. O me agarro donde llego, ¿sí? Si veo que me duele la cintura, me pongo el almohadón debajo de la cola. Entonces, ahí me agarro. Me puedo agarrar del dedo gordo. Del dedo gordo. Me agarro del dedo gordo y voy dejando que caiga el tronco. Lo que pueda caer. Lo que pueda caer. Me estiro, me estiro, me estiro, me estiro. Siento las piernas adentro y me quedo un ratito antes de que el dolor sea demasiado intenso. O sea, acá abajo me duele un montón, me quedo un ratito antes. Y me quedo un ratito y dejo que el cuerpo se vaya adaptando. Que se estiren los músculos y respiro suave. Ahí está. Y vuelvo. Muy bien. Y juntamos las piernitas y vamos a hacer una torsión acá. Fíjense. Piernas juntas. Glúteos hacia atrás. Voy girando. ¿Me apoyo? Yo, con la mano por detrás de la espalda, ahí. Y hago una torsión, sin que se despede la cola. Vuelvo. Me voy del otro lado. Muy bien. Y la cabeza mira hasta donde puede. Ahí. Genial. Y volvemos. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Me voy a apoyar en un lateral. Me corrí un poquito para que se vea. Levanto la cola. Me apoyo en un lateral. Apoyo el antebrazo en el piso. ¿Sí? Y con este brazo hago así. Y con este brazo hago así. Miro el piso. Me quedo acá. Siento todo el lateral del cuerpo. Y este también se está estirando. ¿Sí? Ahí. Muy bien. Y vamos del otro lado. Cambio de lado. Levanto cola. Apoyo antebrazo. Miro el piso y me estiro. Estiro, 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 estiro. Y vuelvo. Muy bien. Y ahora entonces sí. Nos vamos a acostar. A ver. Me acuesto boca arriba. Ahí está. A ver qué hermosos. Vamos a hacer balanceos laterales. Recordamos que cuando hay dolor de cintura hay que poner el almohadón debajo del sacro. ¿Sí? La cintura no. Acá pasa una mano. ¿Sí? Sacro. Y ahí hacemos el balanceo. Cuando nos duele la cintura. Si no duele nada, listo. Sacamos el almohadón. Estiramos la cintura haciendo que toda la cintura pase sobre la colchoneta y hago un balanceo. Y hago balanceos circulares. A ver los círculos. Todo en un sentido. Y todo en el otro sentido. Estiramos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Toda la vueltita acá. Perfecto. Y como ya estuvimos estirándonos, nos agarramos los dedos de los pies o detrás de las rodillas. Y quiero que hagan movimientos de bebés. De estirar y de dejar caer. Y de estirar y de dejar caer al otro lado. Acá yo no puedo mucho puestar a pared. Pero uno estira, no estira del todo la pierna. ¿Vieron? La deja ahí. Y se caen. Con esa pierna así. Flexionada. Y se caen para el otro lado. Y volvemos. A ver. Y vuelvo a estirar. Y estiro las dos. A ver, ahora voy a volver a estirar para allá. Me pongo un poquito más acá. Bien. Ahí. Me caigo. Y me vuelvo a caer. Muy bien. Muy bien. Y todos los movimientos de bebés. A ver. Podemos ir con una pierna hacia arriba. Y la estiro. Y la otra pierna. Y si veo que desde el pie no puedo porque me contractura el cuello. Agarro las rodillas por detrás. Y me agarro las rodillas y estiro desde acá. Me estiro. Y me estiro. Muy bien. Y podemos agarrar los dos pies y llevarlos aquí. Planta con planta. Eso. Hacemos unas vueltitas acá. En un sentido y en el otro. Miren. Como que hago unos movimientos sobre el sacro. ¿Sí? Y sobre la cintura. Muy bien. Me voy hacia arriba con las dos piernitas juntas. Agarrándome los dedos o agarrándome los tobillos. Solo llevo, lo llevo hacia la cabeza. Y vuelvo. Vuelvo. Me agarro las rodillas por atrás. Pataleo un poquito. Que los bebés patalean. Ahí estamos. Y ponemos los pies en el suelo. ¿Sí? Y ubicamos los pies. A ver. Un piecito. Y el otro. Ancho de cadera. Nos vamos a ir hacia arriba. Arriba, 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 arriba. Este medio puente. Manos de cuchillos. Hombros en el suelo. Homóplatos también. Nos vamos para atrás. Extendemos brazos. Entrecruzamos cuelga. Y voy bajando, bajando, bajando. Vértebra, vértebra. Acomodando cintura. Glúteos. Volvemos con los brazos. Muy bien. Otra vez. Vamos arriba. A ver que estoy controlando el tiempo. Perfecto. Me voy atrás. Me estiro. Me estiro, me estiro. Y vuelvo despacito, 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 despacito. Vértebra, vértebra. Bajo, bajo, bajo. Y vuelvo con los brazos. Hermosos. Bueno. Y vamos ahora. Vamos ahora a trabajar un poquito en torsión. ¿Sí? Entonces, ya hicimos torsiones ahí cuando hicimos esa retorción de la toalla. Pero vamos a dejar pierna derecha sobre pierna izquierda. Una rodilla arriba de la otra. Y vamos a dejar las manos sobre las costillas y codos en el suelo. Dejo caer las piernas hacia el lado izquierdo. Las dos juntitas. Separo toda la cola del piso. Separo. Todo acá. Todo separado. Muy bien. Hombros que no se levanten. Codos tampoco. Vuelvo. Me voy al otro lado. Aplasto el juanete del pie que quedó en el suelo. Miro al lado opuesto. Me quedo. Hago palanca con la pierna que está arriba para que la que está abajo tire más aquí al costadito la cadera. Volvemos. Hacemos una masa, ¿verdad? Los hombros apoyados. Los homócratos también. Se levanta toda la cintura. A ver acá el buzo que se me hace. Ahí está. Ahí. Todo levantado. Vuelvo. Me voy del otro lado. Aplasto el juanete, si puedo. Le hago un plus. Y vuelvo. Y cambio la pierna. Y ponemos la otra. Entonces nos caemos todo al lado opuesto de la pierna que está arriba. Miramos al lado contrario a las piernas. Volvemos. Nos caemos todo al lado opuesto. Presiono esos dedos contra el piso. El juanete sobre todo. Toda la parte interna del pie. Bien. Y vuelvo. Y estas torsiones son para las lumbares. Para estirar la columna de a poquito. Perfectas. Perfectas las torsiones. Volvemos. Volvemos a subir. Y vuelvo a bajar. Y este es el último. Eso. Muy bien. Perfecto. Y ahora entonces. Volviendo. Estendemos piernas y sentimos como la cintura quedó más cerca del piso. A veces hasta se apoya completamente en todo lo que estuvimos trabajando y estirando. Sentimos el cuello también. Eso. Y vamos a buscar nuestro rollo de toalla. A ver cuánto me queda de tiempo. Nuestro rollo de toalla lo vamos a ubicar debajo del sacro. A ver. Ahí está. Todo aquí el sacro. Eso. Muy bien. Y vamos a agarrar pierna derecha. La vamos a llevar sobre el vientre. Presiona. Presionamos aquí hermoso. Eso. Vuelvo. Presiono del otro lado. Inhalo. Exhalo. Siento la respiración. En la pancita. Que suba y baje la pancita. Muy bien. Vuelvo. Vuelvo a flexionar. Pero ahora levanto el talón. Lo llevo acá arriba. Talón al techo. Voy bajando. Es la medida en que baja la pierna. Voy contrayendo suelo pélvico. Mantengo todo. Glúteos. Suelo pélvico y bajo vientre. Todo bien tenso y hacia adentro. Todo contraído. Vamos. Contraigo, contraigo. Vuelvo a subir con la pierna. Vuelvo a bajar y voy contrayendo, contrayendo. Y si no me sale, voy soplando. Miren, inspira. Sopro. Todo hacia adentro, todo apretado. Más fácil. Muy bien. Vuelvo a inhalar. Sopre. Perfecto. Cambiamos la pierna. Ponemos la otra. Esta en el piso primero. Esta se va a plegar sobre el vientre. Vamos a inspirar. Vamos a exhalar. Sentimos todo aquí. Cómo está la pierna y cómo está el flanco izquierdo. Y ahora sí, entonces. Subimos. Pierna derecha. Inspiro acá. Sopro. Contraigo, contraigo, contraigo. Vuelvo a inhalar. Sopre. Bien. Perfecto. Una vez más. Inspiro. Sopro. Genial. Paro acá. Me agarro las dos piernas. Las dos. Voy a ir todo hacia arriba, todo hacia arriba. Me voy a quedar acá en la vertical. Voy a hacer unos círculos con los pies. A ver, todo hacia afuera para activar la circulación. Todo hacia adentro. Y que esa sangre baje maravillosa. Eso. Y hacemos bicicletas. A ver las bicicletas. Para activar toda la energía de las piernas. Las articulaciones. Para desinflamar todo el vientre. Eso. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo al revés. A ver, todo al revés. Eso. Genial. Todo al revés aquí. Maravillosas. Estas piernitas, perfectas. Vamos parando. Vamos parando. Y hacemos ranas. Todo el movimiento de las ranas. Hacia afuera. Hacia adentro. Empujando con talón y con palmas. Empujen. Y empujo. Muy bien. Y al revés. Todo al revés. Empujo. Me voy hacia arriba. Llevo todo el movimiento. A ver. Eso. Genial. Abro. Muy bien. Vuelvo a abrir. Muy bien. Y paro. Y cruzo manos. Y cruzo piernas. A ver cómo están. Brazos y piernas. Eso. Cruzo. 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 Así. Perfecto. Perfecto. Paramos acá. Muy bien. Dejamos las piernas en el suelo. Nos quedamos un ratito acá más. Un poquito más sobre el rollo. Agárrenlo con las manos de costado. Dejen caer las piernas a un lado y al otro. A ver cómo se siente toda la zona del sacro. Eso. Puedo hacer unos círculos. Para un lado y para el otro. No tiene que doblar la cadera. Si duele la cadera suspendan. No hagan ningún círculo. Maravillosos los círculos. Y paro. Saco el almohadón. Llevo el almohadón. Abajo de la rodilla. Ay. Ya estamos hermosos. Muy bien. Vamos a estirarnos los dedos. Ustedes ahora después de toda la clase. Hacen un hermoso relax. Se ponen una música. Relajan todo el cuerpo. Para que justamente trabaje toda la energía. Y yo me voy a levantar. Me voy a venir acá. Porque te digo que hoy calculé bastante bien el tiempo. Muy bien. Bueno. Vamos a estirar los deditos para afuera. A ver. Estiramos las articulaciones. Todo. Todo. Tiro todo para afuera. Y una vez que estire bien, bien los dedos. Bien estirados. Ahí está. Bueno. Ponemos las manos sobre el cuero cabelludo y hacemos unos círculos. Pongan las yemas de los dedos y presionen, ¿sí? Y ahí hagan círculos como para separar el cuero cabelludo del cráneo. Lo vamos separando todo. A ver. Todo. Los costados. La frente. Eso. Bueno. Y como en este tiempo, en estos tiempos acá que hace tanto calorcito, vieron los costados también de las orejas. Tiramos de las orejas. A ver. Tiren de los lóbulos. De todo el pabellón. Bien. Hacemos un buen masaje de orejas. Genial. Y vamos a hacer como que abrimos, como si abriéramos una ventana acá para relajar nuestra mente, para calmar pensamientos. A ver. Y esto todo había costado antes de hacer el relax, ¿eh? Abro, 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 abro. Y se va relajando todo. Hasta los pensamientos paran haciendo esto. Muy bien. Y sobre las cejas van a pasar el pulgar. Presionando. Hasta que termina la ceja. Empiezo y termino. Y empiezo y termino. Todas las cejas y presionando para darle energía a los ojos. Bueno. Muy bien. Nos vamos a ver la próxima semana. Espero que hayan quedado muy, pero muy lindos. Que se sientan bien. Con ganas de hacer cosas. Revitalizados. Y nos vamos a ver la semana que viene. Les mando un beso enorme. Que tengan un muy buen fin de semana. Y nos vemos la semana próxima.